Ya lo decíamos a principios de la semana, el COVID ha cambiado la forma de viajar alrededor del mundo. Hoy se confirmó que a partir del 8 de noviembre los Estados Unidos van a aplicar sus nuevas disposiciones y todavía hay algunas dudas, pero hasta el momento esto es lo que sabemos. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Esta mañana se confirmó que a partir del 8 de noviembre se reabrirán las fronteras para actividades no esenciales entre México y Estados Unidos para personas vacunadas. Esta decisión va a beneficiar a todas aquellas personas que cruzan vía terrestre la frontera entre México y Estados Unidos para actividades de turismo, entretenimiento o simplemente ir de compras. Actividades que no podían realizarse desde hace más de año y medio cuando se cerró la frontera y solo se permitía el paso para actividades esenciales. Ahora podrán cruzar todos los que tengan un esquema completo de vacunación. En cruces terrestres ni siquiera necesitarán prueba de COVID. En cambio, quienes viajen por avión necesitarán vacuna y prueba COVID. Quienes también se verán beneficiados serán los viajeros europeos. En marzo de 2020, la administración de Donald Trump cerró por completo sus fronteras a vuelos procedentes de Europa. Esta disposición de recibir solo a vacunados se pensó en gran medida para poder reanudar los viajes entre Europa y Estados Unidos. Incluso hoy las autoridades estadounidenses confirmaron que se considerará como esquema completo la combinación de vacunas como AstraZeneca y Pfizer, combinación muy común entre ciudadanos europeos y canadienses. Inicialmente, Estados Unidos solo aceptaría las tres vacunas que se usan en ese país, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer. Pero finalmente incorporó también las otras tres aprobadas por la OMS, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. La mala noticia es que con esta decisión se verán perjudicados, en primer lugar, aquellos ciudadanos no estadounidenses que rechazan vacunarse, ya que no podrán ingresar a Estados Unidos de ninguna manera. En segundo lugar, aquellas personas que tengan alguna vacuna no aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, los mexicanos vacunados con Sputnik V o con CanSino. Ellos no podrán ingresar hasta que la OMS apruebe esas vacunas. Y también se verán afectados aquellos cuyos comprobantes de vacunación no tengan los datos correctos. Situación que ha ocurrido con los certificados mexicanos. Ya entramos en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene. Y aunque los centros de control de enfermedades deben emitir en los próximos días lineamientos detallados, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo hoy en una entrevista que habrá excepciones para los menores no vacunados que busquen ingresar a territorio estadounidense.